Hace ya muchos años yo estaba en Murcia bebiendo en la calle y eso era ilegal, evidentemente. Entonces, en un momento dado, una patrulla de la policía local nos dijo, chicos, esto que estáis haciendo es ilegal y conlleva sanción administrativa. Con lo cual procedieron con una multa por estar bebiendo en la vía pública. Por algún motivo, algún amigo, hacía no mucho, me había contado que si tú cometes un delito, en las siguientes 24 horas no pueden multarte por lo mismo. Con lo cual yo consideré que al ser yo poseedor de una multa por estar bebiendo en la vía pública, tenía 24 horas por delante para hacerlo impunemente. Hace falta ser sin normal, pero bueno. El caso es que yo, acto seguido, empecé a seguir bebiendo en la calle pero además con actitud, digamos, ciertamente altiva. Lo cual llamó la atención de otra patrulla diferente de la policía que no daba crédito al ver a un chaval haciendo algo ilegal pero además con actitud de sobradismo. Se personaron otra vez en el sitio en el que estaba yo con mucha discreción, la verdad, porque en parte no daban crédito. Me dijeron, perdona, ¿qué haces? Porque estás bebiendo en la calle, estás chillando, estás bailando y nos estás incluso vacilando. Esto no se puede hacer. Y le digo, amigo, eso es lo que tú piensas porque yo tengo esto. Y saqué la multa. Se la enseñó en la calle diciendo, mira, soy libre, soy impune, nada puede pararme ahora. Y me dijo el policía, vamos a ver, ¿qué haces? ¿No te das cuenta de que eso no tiene nada que ver? Y le digo, perdona, pero a mí me han dicho que si tú cometes un delito las siguientes 24 horas no pueden multarte por lo mismo. Y me dice el tipo, ¿tú te crees que yo soy gilipollas? Y le dije yo, hombre, en principio no, si no me das más motivos no tengo por qué pensarlo. Se fadó un poco conmigo y entonces me dijo, ¿tú te crees que si tú entonces matas a alguien ahora y te pillan, luego ese día tú puedes matar a quien tú quieras tranquilamente? Y le dije, hombre, visto así, la verdad que tiene sentido. Consideré más oportuno irme a mi casa y explicarle a mis padres al día siguiente por qué no tenía una sino dos multas por lo mismo en un lapso de tiempo de media hora. No, 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 no ¡Gracias!